Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, en este día, iniciamos. Iniciamos esta gran novena a ese gran patriarca San José. Vamos a recorrer estos nueve días de la mano de San José. San José, el hombre del silencio, en la trama de la palabra. Sin embargo, de él podemos aprender mucho. El silencio debió ser para San José, fuente de fortaleza. Recibir a su prometida embarazada extrañamente, cobijar con su nombre al bebé y educarlo en las ordenanzas del Señor. Requieren de mucha fortaleza para entender el ruido social. El silencio ayuda a aquietarse y a abrazar la vida, a trabajar sin afanes de grandeza. Dice también Benedicto XVI, refiriéndose a San José. Su grandeza, como la de María, resalta aún más porque cumplió su misión de forma humilde y oculta en la casa de Nazaret. Conviene preguntarnos, como San José, ¿soy fiel al plan de Dios en mi vida? ¿Sirvo sin darme importancia? ¿Me fortalezco aquietando mi vida en la oración? San José es el protagonista de estos nueve días. Por eso, pensar en él me llena de admiración y también de ternura. Él es ejemplo por dondequiera que lo veamos. Fue un hombre valiente, fuerte, decidido. Un esposo amoroso, responsable, servicial, un padre entregado, humilde, dulce. Podemos encontrar en él tantas virtudes. Fueron sus brazos los que acunaron al niño Jesús aquella noche en que el rumbo de la historia cambió para siempre. Fueron sus ojos los que contemplaron con asombro y amor desbordante ese pequeño cuerpecito en el que rebosaba la salvación. Cada latido de su corazón iba dedicado a María y a ese niño hermoso que tantas veces le tomó la mano. Le pidió un abrazo, lo miró a los ojos, lo hizo reír a carcajadas y le hizo entender con cada gesto que su sí también era necesario. Por eso, querida audiencia de Radio Natividad, quiero invitarlos a que recemos juntos la novena a San José para unirnos más a este santo. Por eso, caminaremos estos nueve días de la mano a ese gran patriarca para que él extienda su manto sobre todos nosotros, colocándole todas nuestras intenciones, porque para él nada es imposible. Entonces, de la mano de San José y de su hijo amado Jesús, vamos todos a iniciar con gran gozo en el corazón esta santa novena, diciendo todos, Oración inicial para todos los días, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor. Dios mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente, estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad. La de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Día primero Oh, benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre San José, en las perplejidades e incertidumbres, teniendo la duda de abandonar a tu Santísima Madre y Esposa, Esposa de Él. Así, te suplicamos humildemente, por intercesión del mismo San José, nos concedas mucha prudencia y flexibilidad en todos los casos dudosos y angustias de nuestra vida, para que siempre aceptemos y hagamos tu Santísima Voluntad. Oh, San José, gran patriarca, tú, que para ti nada es imposible, queremos a través de esta santa novena, colocarte todas nuestras intenciones, mis intenciones, las intenciones de todos, de toda esa audiencia de Radio Natividad, que nos sigue en estos momentos y en estos nueve días, pedirte, Señor, por la paz del mundo entero, por toda la humanidad, Señor, por la paz en nuestros hogares, por la paz en nuestros corazones, en nuestra vida, por la salud mundial, por todos y cada uno de los enfermos, para que seas tú, Señor, extendiendo tu manto sobre todos nosotros y sobre todos aquellos que te piden, te suplican la salud y la paz de todos los países de toda la humanidad y del mundo entero, principalmente de nuestra patria Venezuela. Gran patriarca San José, te pido por todas las personas angustiadas y deprimidas, por todos los que han perdido a sus familiares, por todos los que en estos momentos están privados de libertad, por todos los que están partiendo al encuentro de tu Hijo, por todas esas almas perdidas y que varan sin rumbo, para que tú los conduzcas, querido San José, y por todas esas intenciones y esas penas que tenemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Querido San José, queremos que nos arrulles y que nos protejas, como protegiste al niño Jesús, a nuestro amado Jesús. Amén. Oración final Oh custodio y Padre de Vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas a la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo sancasto a Jesús y a María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José, por esposo de tu madre, de tu madre santísima, concédenos que le veneramos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en medio del camino cuaresmal hacia la Pascua, ayúdanos a tomarnos de la mano de San José, para encontrarte a ti en silencio. San José, fiel amigo de Cristo Dios y hombre, ruega por nosotros, guiados en el camino de la vida y apura nuestra conversión. Concédenos, oh gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bendita sea la grandeza que el Señor te concedió, que por esposa te dio a la celestial princesa, por dignidad tan excelsa, José, esposo de María, te pido desde este día, con todo mi corazón, que me mires con compasión y que me asistas en mi agonía. San José, gran patriarca, danos tu bendición y que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Gracias, San José, por permitirnos y llevarnos de tu mano en este día, en este primer día de la novena. Cuídanos y protégenos, San José. Gracias, gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar allí. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche. No se aparten porque ya viene la Santa Eucaristía. Amén.